Don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, un placer estar en tu programa. Cuéntenos, don Guillermo, ¿cómo fue todo el proceso? En principio el Ayuntamiento quería retirar la calle del nombre del fundador de la elección, ustedes se opusieron y ¿cuál fue el rosario legal que tuvieron que enfrentar? Bueno, la verdad es que fue un camino de espinas total, porque primero nos impidieron el acceso al expediente administrativo, hasta el punto de que tuvo que ser el Consejo de la Transparencia o el Gobierno el que les obligara por dos veces a proveernos de los informes y de las actas correspondientes de ese comisionado. Luego resolvieron en el treno del Ayuntamiento y a partir de ahí nosotros recurrimos judicialmente y tenemos una sentencia en primera instancia ganada que obliga a reponer la placa de las calles y a palizar esa calle, porque es una calle que fue otorgada en el año 1927, mucho antes de la Guerra Civil. Pero ¿qué es lo que pasó? En abril del año pasado, este Ayuntamiento de Madrid, que incumple la ley, porque así lo ha resuelto el juez número 7, lo contencioso administrativo de Madrid, e incumple el derecho, pues lo que ha hecho ha sido de una forma arbitraria arrancar las placas de las calles, siendo además la calle General Primera y Millán Astray la primera de las que han arrancado, porque han arrancado yo creo de las cincuenta y tantas, cincuenta y tantas que eran todas, menos la de caídos de División Azul, porque esa fue la primera sentencia que se ganó en contra de esa aplicación arbitraria de la ley de la memoria histórica. Como sabía el Ayuntamiento de Madrid, que la segunda iba a ser la nuestra, la de los veteranos legionarios, pues decidió adelantarse a esa sentencia y arrancar. Y ahora mismo está en desobediencia, porque aunque hay una sentencia que lo obliga, pues no quieren ponerla. De hecho ya la propia alcaldesa ha dicho que aunque se confirme en el Tribunal Superior de Justicia que ese nombre se debe de reponer, pues que ellos no lo van a reponer en ningún caso. Aplicarán otra ley y otra arbitrariedad, porque este ayuntamiento en lo que es la aplicación de la memoria histórica se ha caracterizado por eso, por el odio y la arbitrariedad. Señor Rocafort, lo más paradójico es que ustedes, estando en contra de la ley de memoria histórica, puesto que es sectaria, han ganado ante los tribunales justamente en puridad de aplicación de esta propia ley de memoria histórica, puesto que no era de aplicación para la calle Millarastray. Pues así es, porque no solamente están equivocados en el fondo, sino también en las formas y en la propia aplicación formal de la ley. Bueno, vamos a ver, aparte tenemos resoluciones autosjudiciales que dicen que el comisionado de la memoria histórica no es un órgano pericial del ayuntamiento, sino que es un órgano meramente político y por lo tanto no se puede presuponer ningún conocimiento de los hechos, sino todo lo contrario. Nuestra sentencia es demoledora porque además tuvimos una prueba muy importante, tanto documental como de historiadores, y al final se venció que detrás de lo que hay es odio, sectarismo y revanchismo. Pero en última instancia es que, a pesar de todo eso, ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid ha perdido la práctica total y la sentencia, lo cual demuestra que ni siquiera se ciñen a los procedimientos y a la ley. Es una arbitrariedad tanto material como formal. Lamentablemente nos hemos sentido muy solos porque además las fuerzas políticas os han puesto de lados a los señor Pedro Corral, que ha sido dignísimo, pero por ejemplo Ciudadanos ha votado a favor de la retirada calle general de Villanastre, lo cual nos ha herido profundamente porque entendemos que es un partido que mira hacia el futuro, hacia el pasado, e incluso el Partido Popular se abstuvo. Al final lo que nos queda es una soledad absoluta y seguir luchando hasta el final porque no solamente estamos defendiendo al fundador de Madrid, sino que hemos ganado sentencias y procedimientos administrativos en muchos otros sitios de España porque General Villanastre tiene una vida plena, militar y personal, antes de la guerra civil. No hay por qué borrar sus nombres, como así está haciendo sobre todo los gobiernos de la izquierda y luego también no olvidar la cobardía del centro de derecha en España, que también es muy notorio. Don Guillermo, la Legión se fundó en 1920, esta calle se abutizó en 1927, ¿cómo se han sentido los caballeros legionarios cuando han sabido que el ayuntamiento quería retirar el nombre de su fundador? Pues profundamente heridos, porque además es una persona muy unida a Madrid, o sea, él murió en Madrid, él creó aquí el Corpo Mutilado por la Patria y llevó la fase final de su vida en Madrid, y él constantemente se implicó en la defensa de los sectores más desfavorecidos, sobre todo en el barrio de Las Latas, del municipio, bueno, del distrito de Vallecas. Es una persona que ha dejado una huella, sobre todo en la fase final de su vida, ya no militar, sobre todo en una persona con un gran sentido social y de cercanía al más necesitado, un hombre cercano al que sufre. Entonces, por un lado, como veteranos legionarios nos sentimos muy molestos, porque hemos visto que hay una aplicación totalmente equivocada de una ley, y por otro lado, como españoles de bien y con un sentido social, como son la infinita mayoría de los veteranos, nos sentimos totalmente desconcertados. ¿Cómo puede ser un ayuntamiento, una institución, que haga de esto bandera política? Y es que es lo único que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido bajar las rentas de alquiler, que se han incrementado más del 50% en los últimos cuatro años. En lo que se ha centrado única y exclusivamente, además de una forma chapucera, según constatan, creo que son en total 10 sentencias, es en borrarnos la historia. No vamos a entrar en otros personajes afectados, pero también podríamos hablar del general Yahweh, que es un general legionario y un general que incluso haga las sentencias, creo que es en Soria, en Castilla y León, y otros personajes que son glorias de España. Nosotros entramos en la figura de nuestro fundador y sentimos que no solamente se nos ataca a nosotros, sino también a la propia legión, que además el año que viene cumple el centenario, y a la propia historia de España. Porque si algo se ha distinguido el general Millán Astray es porque creó una unidad militar que pertenece a todos los españoles y, por ejemplo, ahora en Semana Santa, tanto en Málago como en Granada, en Córdoba, incluso ahora mismo en Huelva, que es la primera que han participado, es que tienen la lesión unánime del pueblo español. Entonces entendemos que es un acto de lealtad institucional y de intentar además, por otro lado, no solo atacar la historia de la Iglesia de España, sino además de tapar también sus propios crímenes. Porque pensamos que lo que está haciendo la extrema izquierda es tapar realmente las checas, los crímenes de paracuellos, o sea, el auténtico caos y el horror que se vivió en el Madrid Frente Populista, que de eso no se habla. Y realmente eso es una cosa que también llama mucho la atención. Entonces yo creo que tenemos que mirar al pasado con respecto y dejar ese debate a los historiadores, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que han conseguido el Ayuntamiento de Madrid y la izquierda en general es convertir a los tribunales de justicia en tribunales de historia. Y desde luego yo creo que a los jueces no les hace ninguna gracia. Don Guillermo, debemos felicitarle a su plataforma por haber ganado ante los tribunales la reivindicación de esa calle, aunque da la impresión de que el Ayuntamiento se resiste, ¿no?, a darles la razón finalmente. Sí, sí, absolutamente. O sea, este Ayuntamiento de Madrid lo ha acreditado en cuanto a lo que es las entidades judiciales. En otros aspectos vamos a ser nobles. Nos han cedido instalaciones y locales, cosa que en ningún caso el Partido Popular de haber mandado nos hubiera cedido. Hemos hecho nuestras asambleas en las juntas del distrito. Hemos hecho exposiciones fotográficas del fundador de la región, por ejemplo, allí en el distrito de Latina. O sea, es algo que realmente tenemos que reconocer, pero en el aspecto sustancial de la recuperación de la memoria debemos de decir que el Ayuntamiento de Madrid se ha equivocado drásticamente. Y además, le digo una cosa, don Javier, en la calle de General Millán Astray hay sobre todo gente mayor y gente que está vinculada al ejército del aire. El 90% de los habitantes estaban a favor de que el nombre siguiera siendo Millán Astray. Y en el caso de los comerciantes, el 100%. El actual equipo de gobierno no ha tenido en consideración la opinión de los vecinos, y menos de los comerciantes. Nosotros les sugerimos que preguntaran si hay un referéndum por parte de los vecinos que allí viven, creo que en total, 1.500 o 2.000 personas que dicen que no quieren ese nombre, nosotros no decimos nada. Pero al fin y al cabo, a quien también han abandonado es a los propios vecinos que están que trinan con respecto a una decisión tan arbitraria que les han puesto unos costes y unas molestias en términos de cambio de documentación, de papeles, de facturas. Están que trinan. ¿Eso quién lo paga? Eso no lo paga el equipo de Manuela Carmena, lo han tenido que pagar los vecinos de allí. Yo estoy seguro que, desde luego, el equipo actual de gobierno tendrá un rapapolvo electoral muy importante en esa calle y en otras, sencillamente porque no han tenido en cuenta su opinión. Algo que es muy feo en una democracia como en la que se supone que vivimos. Don Guillermo Rocafort, portavoz de la plataforma Millán Astray, enhorabuena por esas gestiones, por ese triunfo ante los tribunales que consigan mantener la calle de su fundador. Y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias. Y, desde luego, es un triunfo, sobre todo, de Madrid y de España porque el general Millán Astray y la legión no pertenece a ningún partido político, pertenece a España y a todos los españoles. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches.